Atravesando valles de las lágrimas, atravesando valles del dolor Te he visto llorar, te he visto sufrir muchas veces Ayer te vi, te vi llorar, pidiéndole a Dios un milagro Y tú, llorando en tu soledad, llorando en tu soledad, tu vivir No hay gloria si no hay desierto, no hay victoria sin antes de llorar Aunque ha sido duro el camino, ha tenido que llorar Pero Dios es fiel, pero Dios es fiel, nunca te abandonará Pero Dios es fiel, pero Dios es fiel, nunca te abandonará Así es, Padre amado, eres fiel conmigo en todo momento No hay gloria si no hay desierto, no hay victoria sin antes de llorar Aunque ha sido duro el camino, ha tenido que llorar Pero Dios es fiel, pero Dios es fiel, nunca te abandonará Pero Dios es fiel, pero Dios es fiel, nunca te abandonará Ayúdame, Padre, a seguir adelante Padre amado, 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 Pad